Hola amigas, es Adriana Martín y hoy tengo que hablar con ustedes de algo muy serio y es que en la vida cosas van a suceder que nos van a hacer sentir un poquito tristes como por ejemplo me han preguntado Adriana como hago para sentirme motivada y mantener la motivación para comer saludable y para ejercitar. Sobre todo cuando has estado haciendo un esfuerzo que yo sé que se siente sobrenatural Y haciendo dietas o cualquier cosa de esas Y de repente te montas en el peso y te das cuenta de que no has perdido nada O que has perdido muy poco Y yo entiendo ese sentimiento Yo he estado ahí, yo sé lo que es trabajar duro y no ver los frutos inmediatos Pero aquí tengo unos tips que te pueden ayudar a mantenerte motivado Recuerda lo siguiente No es cuestión de una semana, dos semanas o tres semanas Ser saludable es un estilo de vida Y tu peso, tu cara, tu cabello Son solamente un reflejo de lo que tú comas y de como tú vivas ¿Ok? Así que aquí te tengo el tip número uno Y quiero que empieces a medir tus progresos en las cosas que no son tan obvias Lo que quiero decir es lo siguiente Si estás tratando de perder peso Normalmente vas a medir el progreso con las libras que hayas perdido Pero, ¿qué sucede en las semanas que no hayas perdido tanto? Te vas a dar por vencido Esos son los días y las semanas en que dices Ay no, no vale la pena Y entonces olvidas todo Así que te voy a dar un tip Trata de medir el progreso en las cosas que no sean tan obvias como las libras Por ejemplo, en tu fuerza Si tú la semana pasada estabas haciendo 10 lagartijas Entonces esta semana te vuelves a medir y estás haciendo 12 o 15 lagartijas Ahí está tu progreso Has progresado en cosas que no son tan obvias Pero que también significan mucho Y que te van a ayudar a llegar bien lejos a donde tú te mereces estar Y el segundo tip que quiero compartir contigo es que quiero que celebres, celebres y celebres tu vida Celebres todas las cosas que tú alcanzas Y así sea una librita que perdiste Tienes que salir y tienes que celebrar Comparte esa información con alguien que te quiera realmente Y que te pueda dar un abrazo y decirte te felicito O sal y cómprate algo Que no sea comida, que no sea helado, que no sea chocolate Y todas esas cosas que van a hacer que vuelvas a aumentar lo que perdiste Sino un suetercito, una camisita, unos aretitos Cualquier cosa que te hagan sentir feliz Y la última Así sea que no te compres nada Celebra contigo misma Salta, baila, disfruta Ponte frente al espejo y dice que eres linda Que lo has logrado Así sea una libra, dos libras, lo que sea Celebra tus progresos Y te vas a mantener más activada Sígueme en Facebook, en Twitter, en Youtube A través de mi página como tú quieras Pero sígueme que lo vamos a lograr nunca